Petro se reunió con ministros, pero no pidió su renuncia. En las horas de la mañana se filtró la información que, producto del Consejo de Ministros que se sostuvo ayer en las horas de la noche, el jefe de Estado le habría pedido a su gabinete la renuncia protocolaria. La situación fue desmentida. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, se refirió a lo vivido en el Consejo de Ministros y explicó que el presidente hizo un llamado de atención a aquellos ministros que no estaban ejecutando de la mejor forma el programa de gobierno. A pesar de los rumores, la única renuncia que se conoce hasta el momento es la del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que la comunicó al final de la reunión que se sostuvo el día de ayer. Recordemos que el presidente Gustavo Petro en los días pasados había llamado la atención a distintos ministros en medio de diferentes apariciones públicas. A pesar de estos regaños en público y el jalón de orejas por parte del jefe de Estado del día de ayer, la cuenta de X de la presidencia fue el medio por el cual se desmintió oficialmente el rumor de la supuesta solicitud de renuncia general a los ministros. Por su parte, el presidente Petro también lo desmintió por medio de un tuit.